hola mi gente aquí de nuevo voy a hacer una receta de tortitas dulces parecidas como a la de calabaza más o menos así pero sólo lleva huevo y harina y azúcar vainilla y sin amos canela se puede moler con la máquina yo lo voy a hacer con la mano más fácil voy a hacerlo con la mano y también se puede hacer con la máquina de mano para moler hay agua esto es una taza y un tercio de harina nosotros le decimos tortitas dulces pero no sé no sé en realidad qué nombre tiene esto fue un invento yo no sé yo sé que mi hermana me enseñó a hacerla cuando éramos pequeñas chiquita está joven y éste ella todavía sigue haciéndolo ella está en persilvania edica saludito eche la el azúcar eche como casi medio de como media taza de azúcar canela al gusto si es alérgico pero estas tortitas lo lleva porque saben tienen que saber ese sabor el que el que es alérgico pues no lo haga y vainilla esto es extracto de vainilla así como baratita si quieren lo original mejor pero a mí no me alcanzó el dinero tuve comprar no soy rica yo uso lo que yo pueda como dos tapitas de vainilla yo creo que es mucho pero tiene que saber ese saborcito se bate el huevo ya está todo batido solo falta el agua espero que esté saliendo estos cosas ok voy a ir a llenar una taza puedes hacer la masa gruesa que te quede durita porque las tortas te quedan más gorditas o finitas le tienes que echar más agua para que te quede finito yo voy a echarle media media esto es para que ustedes tengan un ejemplo yo no lo hago así esto yo lo hago a ojo mira una taza voy a llenar otra taza bien para buscarle la consistencia el olorcito a canela y avenida lo puedes hacer con una batidora para que te quede más suelta no quede así con grumos yo tengo lo de lo de así un modelo pero no sé dónde estén no sé dónde está ahora así así queda gordita pero a mí no me gusta me gusta más finita el que la quiere así solo le añade una taza de agua el que la quiera así gruesa o le puede añadir un poquito más de agua como media taza más de agua y esto tú lo puedes hacer lo puedes echar a la nevera y con ti eso se coge este consistencia más dura también mira a mí me quedó a mí me gustó así pinita porque así finde más la masa que gruesa pero esto coge consistencia se pone más más espesito si la deja en la nevera la deja reposar y ella coge consistencia no queda dura dura pero pero coge un poquito más viste que cuando yo le hacía así bajaba durito una taza y media de agua o una taza como le guste voy a probar a ver si tienes está bien con la azúcar si quiere más azúcar le gusta más dulce lo pueden hacer a mí me gusta más dulce voy a echarle no está tan dulce tan dulce esa cantidad que yo le eché de azúcar media media taza de azúcar le voy a echar una cuchara así más el que quiere añadirle más o el que quiere añadirle menos lo pueden hacer con con esplenda también pienso yo voy a intentar porque yo tengo un nene diabético y yo voy a intentar darle un poquito aunque sea uno o dos porque él no puede comer la harina con azúcar esplendor se pueden comer desayuno, almuerzo, cena como usted quiera le puede añadir comérselo con jamón se la pueden comer sola si está comiendo ajo lo que sea cualquier comidita y quiera algo así como grasosito también se lo puede comer a la hora que usted quiera con el cesto bueno mi gente ya batí esto ahora voy a prenderle el cesto no quiero prenderle no quiero prender la pluma porque llega mucho de agua la luz carísima y por cierto y lo que estoy haciendo es llenando esto pero a veces se me olvida y abro la pluma para ahorrar un poco de estar con la pluma abierta botando a otra en el otro lado yo la dejaba abierta porque yo no pagaba agua pero aquí sí aquí se paga agua, agua, carterillado carísimo por cierto y por el que quiera comodidad para sus hijos hay que hacerlo pero también se puede ojal si uno aprende yo como soy todo el tiempo estoy en la casa yo no cocino mucho yo cocino cuando están mis hijos esto me lo voy a comer yo ahora de desayuno voy a prender la estufa vamos para acá vamos para la estufa voy a prender un poquito la estufa ay esperate yo no sé si yo tengo aceite esto es un bloque pero yo creo que yo no lo tengo no lo tengo no lo tengo a mi fui a la tienda y se mandó listo oh Cristo bueno yo lo voy a hacer con un poquito aquí tengo que salir a comprar solo para que vean como quedan aunque sean dos, tres no lo tengo no lo tengo Amén. Y yo sé dónde estás. En las sopas. Vengo ahora, mi gente. Los voy a aburrir con eso. Vamos a ponerlo acá entonces para que... A lo que yo fruego ese cucharito. Esta pequeña cucharita. Vamos a ponerlo acá. A ver qué linda quedó. Viste que coge consistencia. Coge... Se pone durita. Se siente cuando se menea. Coge consistencia. Esto lo deje reposar. Un poco. Jale fuego que esto se quema. Pero así. Rápido. El olor que tiene. Inténtalo, mi gente. Hacerla. Esa harina. De todos los gustos se puede usar. Yo uso la amapola. Porque esa es la que usamos en Puerto Rico. Pero se puede usar la otra también. La... De esa harina cualquiera de... 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 Es para todo uso. Yo uso la amapola. Yo uso esta. Te lo voy a enseñar. Yo uso esta. Yo uso esta harina. Amapola. Harina de trigo. Para todo uso. Se le baja un poquito. Porque ellas. Tienden a quemarse rápido. Y no se cocinan muy bien por dentro. Parecen orejitas. Y el video se me está haciendo un poquito largo. Pero... Pero... Este... Solo voy a hacer esas de muestra. De... Para que sepan. Las puedes hacer... Tostaditas. Como ustedes las quieran. O si las blanditas. Ustedes que cojan color un poco. Como este color. Que ven aquí. Así pueden quedar. Me voy a subir un poquito más del fuego. Hay que estar jugando con el fuego. Para que no se queme. Porque quemas saben malas. Pero malas. Nadie se quiere comer nada quemado. ¿Verdad? Aquí estoy detrás de cámara. Pero... Porque no me puedo ver. Yo solo estoy grabando. Pero aquí estoy... Pero aquí estoy mi gente. Este es rico. Tu ofreís un huevo. Un huevo frito. Un huevo frito. Aquí también. Y te lo cogen. O cojo dos. Lo que tú quieras. Eso desayunabanos antes. Si no había desayunos. Había esto. No, no. Pues... Inventabanos las tortitas estas. Mi hermana era la que lo... La que lo hizo una vez. Y nosotros... Lo... Lo... Lo gustó. Comían. Ella era la que la prepararon. Como está fuego bajito. No tiene mucho aceite. Y el tartán. Voy a buscar un platito. Y el tartán. Ya las voy a sacar. Voy a sacar esta que ya está. Se pone en papel toalla. Para que oscura el aceite. Puedes apretarla. Para que bote tu aceite. Esto es lo más que... Esto es lo más que quema. ¡Uh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, ¿qué? Están... Buenas de azúcar. No está tan dulce. Pero está ahí. Al punto. Si vean la receta esa que... Pues... Como lo hice yo. La cantidad. Si son mucha gente. Pues duplica la... Duplica la cantidad. Pero así es que quedan, mi gente. Mira. Mira que rica. Torta dulce. Con canela y vainilla. Bye. Bye, mi gente. Para que el video no se haga tan largo. Intente la receta. Espero que le guste. Lo puede comer con huevo frito. Este... Algunas salchichas. Amor. Lo que tú quieras. Comértelo. Es delicioso. Espero que lo intenten. Y se dejen llevar por la... Por lo que... Como está el video. Las cosas que le eché. La cantidad. Y espero que lo intenten. Bye, bye. Dios les bendiga. Y no se olviden de suscribirse. Darle like. Darle like cada vez que vean un video. Y comenten. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Gracias.